Hola, hola querida familia, pues aquí venimos con un nuevo video que aquí estamos viendo a Blanquita que está ya preparando un rico pollito pues como dijeron, ¿verdad? que querían ver que hicieras una receta más más así, este, más grande pero a tu estilo, dijeron así que ahora, pues, ¿qué es lo que vas a preparar? voy a preparar pollo encebollado pollo encebollado pon el vaso ahí bueno, pues entonces aquí estamos viendo, ahí ya tenés listo el pollito sí, ya ya lo lavaste y le echaste sal, ¿verdad? para que no tenga ahora le vas a echar un poquito de agua sí, pero mire, siempre cae siempre ya te lo vas a echar porque esto está limpio Ámbar y es agua de la, de la, de la, de la, de la, acá como me dice me dicen este los suscriptores cuando grabe a Blanquita por favor me dice usted guarde silencio y ella que hable ya no tengo que no haya que decir él le va a poner esfuerzo este vamos a ver aquí bueno pues ahí estamos viendo que lo cambió de ollita también para que quede más le voy a echar todito los ingredientes le voy a echar todos los ingredientes si es de panzoma de puy esa era la mitad si bueno pues aquí estamos viendo a Blanquita que está cocinando pollo encebollado si le voy a echar un poquito de sal de ajo un poquito pero esta agarra bastante va si es que esta es la otra más pequeña pero es la mitad este es de cebolla 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 voy a agarrar bastante va a estar rico el almuerzo va a estar rico va a estar rico lo que va a ser el temporal este es el sazón mira este es el sazón Aquí se está preparando, se está preparando esta receta a la especialidad de Blanquita, ¿verdad? Como vos lo querés, como tu imaginación, ¿verdad? Le voy a echar otro. Así que por aquí estamos viendo. Como a vos te gusta con juguito bastante, ¿verdad? Sí. Creo que le has echado algo de agua. De agua. Ya después vas a ir a... ¿Qué más le vas a echar a esto? Voy a echar papa y cebollita. ¿Papa y cebollita? Sí. Va. Vamos a esperar que esté... Bueno, pues entonces vas a ir a preparar lo que es la papa y la cebolla. Bueno, pues aquí continuamos ya con el procedimiento. Y aquí ya tiene las papitas peladas. Sí. Ahorita ya las estás picando. Es cuchillo muy chiquito. Ajá. Ajá. Dice, ¿juele a Tatianita? Sí, juele. Sí, juele. Sí, juele. Sí, juele. No es porque estuviera... No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿A qué le gusta que se grabe? ¿Qué grabe? Yo, yo, yo. Aquí estoy. Solo a ella le gusta. Ajá. Bendiciones allí para todas las personas que hicieron su comentario en la tendida de la ropa. Que se le cayó la ropa tía blanca. Yo, monita, miraba. Sí. A legua dicen que soy salvadoreña. Sí. Pero imagínense, pues, menos mal que no fue en el lodo. No, pues sí, que no fue en el... allá afuera. Ajá. Una vez que así me pasó, se me desbarrangustó y la ropa toda cayó. Y pero ella como cayó no con vueltas porque estaba muy pesada de agua y toda se le enlodó. Vieja, menos mal que no estaba tan mojada. No, ya estaba oriada. Pero es que no se me explico. No, por decir, se la menta uno. Cuando es ese y las llenas aquellas unas de hula y que uno se desliza leía hasta la rodilla. No te acuerdas el mollo. Que no me iba a salir. ¿Verdad, mami? Son dos cosas típicas del salvadoreño. La pita que se revienta, que uno no la amarra bien. Y las llenas de hula que cuando uno va corriendo y se desliza. Se va. Se vuelve a morir. Hasta la rodilla le llega a uno. Y ahí ve que se enoja a uno. Pues porque los demás se ríen. Ya, pues sí. Cuando los demás se ríen, ¿cómo le queda a uno la llena? Y cuesta sacársela a uno después. Ah, sí. Cuesta porque se mete hasta la rodilla. Ajá. Aquí estamos, querida familia, con Blanquita, dice una suscriptora. Ajá. Cuando Blanquita, cuando tú cocinas, dice, me da paz y tranquilidad tu video. Ajá. Y le gusta oír tu voz. Gracias, no, que no hablan. No hablan mucho. Ajá. Lo voy a picar así. Lo voy a rodajear, Emma. Ajá. Y recordando la verdad que ese, pues, no es una receta, sino que es un video más. Cómo nosotros vamos a almorzar en este día, que es, ya que Blanquita le tocó descanso. Podemos ver ahorita aquí. Ayudándome a mí. Ajá. De la comida. Y como pueden ver, pues, ya pasa el temporal, ¿vale? Ajá. Pero mira, está oscuro todavía. Ajá. Ahorita acabo de alumbrar el solito. Así se va pasando, primeramente Dios. Porque yo no quiero que yo me haga por esto. Para el chico si abrimos. Y ahorita porque está asoleando el maíz. El chip. Jugando. Adormitado, levantado y no hay por dónde agarrar. Sal. Gracias. Uy, por ahí hay pollitos. Ah, de verdad que una suscriptora dice que quiere, quiere ver cómo echa usted la gallina. Para que encuven los huevos la gallina, desde cuando ya, que cuando ya empiecen a nacer. Que si hay algún huevito picado. Ya voy a ir a ver. Porque en la mañana fui a ver. ¿Estuvo? ¿Ya estuvo? Sí. Bueno, pues entonces aquí estamos ya viendo, verdad, que solamente esto vas a ocupar. Sí, solo eso. Solo eso, sí. Bueno, pues entonces vamos a ver ya cuando se los vaya a echar. Sí. Bueno, pues aquí vemos ya que ya el pollito ya está dando punto. O ya dio punto. Mira, mire. Voy a hacer por aquí porque hay un vapor para el teléfono. Sí. 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 Y ya más con la cebolla agarra como un olorcito más rico. Bueno, pues ahí estamos viendo. Bueno, pues entonces aquí estamos viendo el secreto de Blanquita. Y lo que yo estoy viendo es que Blanquita no prueba la comida y al final le queda pero rica. Bueno, solo con el olor. Con el olor te distingui. Sí. Y está bueno, le falta. Quizás le voy a echar otro poquito de agua abajo. Sí, porque como te gusta con bastante juguito. Sí. Bueno, pues entonces mientras Blanquita le echa más agüita al pollo para que abunde, porque va a venir visitas. No, mentira. Pues vamos a esperar que esté el pollito y miren, Coca-Cola le voy a echar. Ya echándole Coca-Cola le voy a echar el pollo en pollo. Bueno, pues entonces, sí. Entonces vamos a esperar que esté para luego mostrar el platito cómo ha quedado el pollito encebollado al estilo de Blanquita. Y bueno, pues así es cómo ha quedado este rico platillo que es de pollo encebollado al estilo de Blanquita. Podemos ver que allí pues lo que utilizo fue este papita, cebolla y pues ahí le destripó un tomatito, ¿verdad? Así que está rico, está delicioso. Así que ya vamos a almorzar. Así que bendiciones a todos.